¿Qué es extra de cafeína? ¿Por qué es, hija? ¿Tiene un día muy liado? No, no, en realidad no. Es que estoy esperando a una persona y quiero estar lucida. Ah, bueno. Hombre, ¿qué pasa, Adolfo? ¿Que te gustó tanto mi tortilla que vienes a repetir? La tortilla era de premio, pero he quedado con la suma inspectora Beltrán. Ah, ¿que os conocéis? Sí, ayer al salir de comisaría me pasé por aquí y probé la especialidad de la casa. ¿Hace un pinchico? No, con un cortado voy servido, María. Gracias. Venga. Siéntate, Adolfo, siéntate. Quería pedirte disculpas por lo de ayer. No debí presentarme en comisaría. Ah, no pasa nada. No te preocupes por eso. Es que, bueno, todavía sigo bastante mosca, ¿sabes? No sé a qué viene tanto interés en conocerme y hablar conmigo si no es por un asunto policial. Ya. Es que es un tema delicado. Y quería contártelo con calma. Me dejaste bastante preocupado, ¿eh? Aquí tienes. Gracias. Por más personal que sea el asunto, no dejas de ser policía. Claro, sí. Sí. Pero a ver, no te preocupes porque no es nada de tu pa... De tu... Bueno, de tu pasado sí es. ¿Y a qué viene sacar mi pasado ahora? Pues... A ver, te explico. Eh... Tú tranquilo, relájate. Eh... Bueno, pero primero te quiero contar otra cosa. Yo tengo una hija de acogida que se llama Sheila Barroso. Sheila. No me suena. Claro que no te suena porque no... No la conoces. Pero quiero que sepas que es una chica... Excepcional. Vale. ¿Y qué le pasa a esta tal Sheila a la que no conozco, aparte de ser una chica excepcional? Y por favor, lo que sea, dímelo ya. Eh... Hola. ¿Eres Adolfo? Sí. ¿Por? Sheila, por favor, tú no deberías estar aquí. Sheila, ella es tu hija de acogida. Eh... Sí, pero... Eh... Vete al instituto, Sheila. A ver, no entiendo nada. ¿Qué es esto? ¿Una broma? No, no, no. Esto es bastante serio. Bueno, es que aparte de ser su hija de acogida... Soy tu hija biológica. Sheila. ¿Mi hija biológica? ¿De qué va todo esto? Pues, eh... A ti te suena Soledad Barroso. Era una adicta con la que te solías colocar hace 17 años. Bueno, pues es mi madre biológica también. Sheila, por favor. A ver, eh... Es que ella te lo ha soltado así, todo lo bruto. Yo hubiera querido decírtelo de otra manera. A lo bruto o a lo suave me estáis tomando el pelo, ¿verdad? No, no te estamos tomando el pelo. Es que ella es tu hija. Pero eso es imposible. Además, ¿a qué vendría esto ahora? A ver, yo te lo explico. Mira, yo he crecido siempre sin padre. Y nunca había tenido esta necesidad, pero de repente me ha surgido y le pregunté a mi madre. Y ella me habló de un tal Adolfo, alias El Rapao. Sheila, basta, basta ya. Déjame hacer las cosas a mi manera. Todo esto es muy turbio, ¿eh? Y muy raro. Y me habéis traído aquí con engaños y me queréis meter en un lío. No, solo te estamos contando la verdad. Ya, a otro con ese cuento. No, solo te estamos contando la verdad.